...misterioso crimen en la rinconada. Comerciante de 63 años es asesinado en losa deportiva. Familiares descartan extorsión y en la morgue recién se enteraron que tuvo hasta 5 compromisos y 14 hijos. De repente lo han hecho en el corazón, le han dado dos, por la audón y por la espalda. O sea que él me imagino que ha dado vuelta para correrse, pero ya no ha podido correrse, entonces lo han dado por la espalda.